El sábado es de Pégate y Gana con el Pachá Desde las 12 del mediodía, en vivo, Crazy Dice Estrenando su nuevo tema musical, para Júda En vivo, Gimbala, para Juventud El popó de la bachata, Luis Segura Celebramos en grande, sus 55 años en el arte En vivo, Poli Cartier, Ramón Leonardo Es reconocido como estrella por siempre Ayuda, Remios, Los Tarrabucasos Joseph Tavares te da los números de la lotería Y Salida Díaz es reconocida como gente de éxito Gana desde tu casa con la tómbola millonaria Y el muñequito del Pachá Se acerca el teatro de corrupciones Y Pégate y Gana con el Pachá En busca de la nueva estrella de la música urbana La super exclusiva Alvón y el Conejo Mano Albert Buhol Munchi Habla después de 10 años de su separación con Alexandra Todo esto y mucho más Este sábado desde las 12 del mediodía Pégate y Gana con el Pachá